Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Destinen la tristeza Que no se cruce en mi camino Voy porque voy Junto a la fuerza De un submarino A conquistar esa gama Que tanto juega contigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy Dando tantas respuestas Y mi consentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me dices vida Ya más vida que un vino Me dices fuerza Ya en los días fríos Me dices ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Destinen la tristeza Que no se cruce en tu camino 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video